si por aquí estamos con la tia juana no se le metió el agua a tia juana adentro del agua adentro de mi casa un bote un bote de aco de agua si nos sacamos un bote de esos blancos bien poquita estabas asustado checo estabas confiando en el que todo lo puede no te bajes de la cama de arriba te vas a caer entre el agua no es nada checo cuando me bajaba de la cama me echó los patos entre el agua quito la tia juana que no se le metió nada de agua ahí se ve seco ya y tiene su casa está presumiendo su su calle nueva está presumiendo que tiene calle nueva por eso y así quedó la así quedó la calle así quedó la calle de la tia juana pero como quiera la tormenta le estrenó la calle ahora sí quedó bien bonito esta es la esta es la casa de la tia juana y así quedó por acá todo todo bien bonito ya tiene acceso a su casa allá todavía está inundado todavía el campo unas partes todavía de matamoros están inundadas pero por lo pronto aquí con la tia juana todo está tranquilamente bien bien ahorita vamos a ir a verificar el dren aquí de la colonia mainera a ver cómo cómo se encuentra de agua ahí vamos esta es la avenida 12 de marzo ya se encuentra accesible ya no hay nada de inundación ya está bajando el el dren de la avenida 12 de marzo y ahorita las aguas ya están bajando ahí pueden ustedes constatar verificar que ya las aguas ya están un poco más abajo ahí pueden ahí pueden checar todo está bajo control también les muestro donde estaba inundado la calle donde estaba inundada la vez pasada ya está completamente seco ya hay acceso para los automovilistas para la gente y ahorita ya bajaron las aguas gracias a dios que ya ya se está restableciendo todo aquí en Matamoros ahí pueden ver que hay acceso a todo este lugar la 12 de marzo es el camino a la casa de la tia juana y ahí andamos ahorita pero fuimos a verificar el el dren de la 12 de marzo y aquí vamos para la casa la tia juana y aquí este es el campo muy bonito pero ahorita tiene un poco de agua encharcada es un lugar muy bonito cuando está seco para venir a correr caminar y hacer ejercicio y aquí y aquí Gracias. Bueno, pues, ya llegando aquí a la casa de la tia Juana, por aquí nos encontramos ya, cerquita. Bueno. Así quedó, aquí tiene ya la banqueta, aquí la tia Juana, muy bonita. ¿Qué vas a hacer ahora, George? ¿Qué vas a hacer, George? ¿Cómo que nada? ¿Ya está la comida? ¿Ya está la calabaza, George? Bueno, ya llegamos, pues, sí, ya llegamos a la casa de la tia Juana y el checo que está... ¿Qué estás haciendo, checo? Bueno, con esta toma nos despedimos aquí en la casa de la tia Juana. Hasta luego. ¿Saludos a dónde? A Oklahoma. ¡He he he he! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!